A mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mí me gustan las... Me gustan las parrandas, me gusta el reggaeton Me gusta la bachata, me gusta el vacilón Me gustan las bellas, que me traten con amor Mami, quítate la ropa, hace calor Y a mí me gustan altitas, bajitas, blanquitas, prietitas Nacitas, gorditas, bonitas, tejitas Me besan alguitas, me besan alguitas Perreando agarrado por la cinturita A mí me gustan las parrandas A mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis placeres Me gusta el ballenato, me gusta el rock and roll Me gusta mi arrebato, me gustan los pirroles Me encantan las mujeres, aunque no hablen español Dale en rola y préndete el girasol Y no para de bailar en la pista Modelo de revista, me gustan los artistas Se los de lindavista, ella es dinamita Y yo soy su terrorista Matarilerileriler Matarilerileron Me gusta la vida A mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda Y darle gusto a mis placeres Díganlo, ya hizo Durán de coach No como en el real Súbelo, neo Lennox Chau San Fu A mí me gustan las mujeres Solo Facebook Gracias.